¡Mamá! ¿Nos traerás algo? Solo una cosita. Algo nuevo, un juego... ¡Y chocolate! Pero son tres deseos a la vez. No es posible. Sí es posible con Kinder Sorpresa. Es una emoción, un juego y buen chocolate Kinder. ¡Qué buena idea! ¡Guau! Kinder Sorpresa. ¡Mamá, eres la mejor! Kinder Sorpresa. Satisface tres deseos a la vez.